Bien, vamos a ordenar esto porque está un poquito disperso. Pero está entretenido. Pero está entretenido. Estábamos hablando. Estamos muy buenos invitados. La pregunta es la siguiente. Estamos muy buenos invitados. Bueno, excelente invitado, Marco. ¿Tú sabes, Marco, lo que yo opino de ti? Después de la palestra que me dieron, vos quiero igual. La pregunta que hacía la Sole que me parece que es súper fundamental porque en lo personal creo que la discusión respecto de si el pecto es perfectible o no es una verdadera estupidez. Discúlpenme. Todo es perfectible en la vida. Evidentemente que todo es perfectible en la vida. Entonces, discutir, bueno, requiere una perogrullada. Por fin, que agradezco, y lo que yo en televisión no soporto las boludeces que te dicen. Sí, pero no es lo mismo que esté en el quirófano. Por eso, ahí quiero ir. Tú estás en el quirófano, te operas, te operas, te operas, y vas a la mañana y te dicen sí, pero vamos a tener que operar de nuevo porque hay que mejorar otra cosa. Déjenme terminar a mí una... Voy a decir algo que es algo muy obvio. Yo soy un estúpido, digo puras estupideces, pero son las cosas que... O sea, lo que la gente piensa, ¿no? Y todos pensamos. Todo es perfectible en la vida, desde las constituciones hasta la vida personal. El punto es... El punto es... ¿Qué es lo que hay que perfeccionar? Porque si tú me dices que un auto hay que sacarle todo el motor y ponerle otro... ¿Y eso es esto? Y si me dices que vamos a modificar el tapabarro, la parte estética, la parte trasera... Un poco. Entonces, la pregunta es, ¿este texto, desde el punto de vista de ustedes, tiene grietas, fallas que son cruciales y que cruzan el texto completo? O efectivamente, claro, vamos a perfeccionar en la medida que se va la constitución, digamos, poniendo en práctica, se van a visibilizar algunos problemas de carácter medio o menor. José Antonio, es que esa es la base. Mira, yo creo que a esta constitución le falta calle y lo demuestra, pero aquí hay una cuestión clara y que este es un palo para el rechazo y para la prueba. Hoy día, no hay ninguno de los dos sectores que diga concretamente lo que hay que cambiar para votar informadamente. Entonces, cuando tú me dices, una persona como Marco, que sabe, dice, que le preocupa el sistema político, explíquemosle a la gente que el sistema político son las bases de una democracia. Sí. Entonces, lógicamente que los cambios que hay que hacer de este texto son tan profundos que no se los van a hacer. Y por eso queremos que el presidente Boris diga, vamos a cambiar esto, este otro, este otro, este otro. Y los de Chile Vamos, que hicieron 10 puntos súper vagos, que no sirven para nada, tienen que bajarlos y concretar, vamos a cambiar esto, este otro, este otro. ¿A qué problemas tiene el sistema político, Marco? La reposición del Senado. Voy a ir, pero una reflexión peras con peras. Este programa es fascinante, pero es fascinante respecto a la oferta que hay. No es que la galaxia, son fascinantes ustedes, pero son fascinantes respecto a los demás canales. La vida es dirimir, la vida es elegir. No es que el texto este sea, no le pidas al texto que sea fascinante, si se trata de dos textos. Aquí hay dos textos dando vueltas. Uno, sí. No, eso sí. No. La reforma del, si pierde la prueba, vas a tener que usar el texto, como está aquí, otro librito, y ese otro librito, sobre ese vas a tener que hacer la reforma que quieres hacer. Por tanto, hay dos textos en juego, el que nos rige hoy y uno nuevo. Comparativamente, a propósito de grietas, si llegamos con la teoría de José Antonio, dos vehículos. Uno que simplemente ya no te permitió llegar a Arica, ya no llega a donde tú quieres, no llega el otro. El actual no llega, ya sabemos sus limitaciones, ya lo intentamos. Ricardo Lagos, de buena fe, lo intentó, no dio. Explotó el país en 2019 o no explotó, chocó el auto, chocó. Entonces, si queda un auto chocado que no funciona, en que no cademos todos, para seguir con la metáfora, no cademos, no entramos todos. Y hay que hacer un nuevo auto. Y se le ocurrió un nuevo auto que yo creo que tiene algo, cito a una periodista, identitario, mucha identidad, que le falta probablemente eficacia constitucional, pero que se hizo con muy buena intención. Y dijeron, mira, estamos tan dolidos por los que nos han hecho que vamos a poner por escrito todo. Entonces, el derecho de los adultos mayores, no, pero se hizo también con pánico y con miedo fundado de las trampas de la clase política. Entonces, dijeron, dejemos escrito que Chile se gana Chile y también los adultos mayores. Hay un capítulo sobre la ruralidad. Le pusieron que los niños de la ruralidad tendrán los mismos derechos que los niños en general. Bastaba niños, pero dijeron, no, niños rurales, derechos rurales. Pero mira, lo que hicieron es, yo creo, es un grupo humano que dijo, mira, no han estafado tanto, que se lo va a bajar escrito en piedra. Yo creo que se les pasó la mano, pero... ¿Eso no rabia, narco? No, eso también es fundado. Convengamos que... Es que yo vuelvo a la... Hay una historia. ¿Por qué estamos aquí? Porque en octubre del 2019 fuimos noticia mundial en un país que pasan cosas, en un mundo que pasan cosas. La noticia fue Chile. Fue, mire, el mejor alumno de América Latina explota. El país con el mayor PIB per cápita, que aparecía como el país más moderno, ¡paf! Yo, te digo, le doy conferencias sin parar. La pregunta era, ¿y cómo se explica en Chile? Que de repente se enojaron de esa manera, porque se enojaron varios meses. Convengamos que no era un chileno, eran millones, millones. Mira, te robo la idea. No, millones y con rabia y con enojo. Se quemaron 70 estaciones de metro, 70 recifros, y la gente salió a protestar a favor igual, sabiendo que hubo violencia. No seamos hipócritas. Todos tuvimos simpatía por la violencia. Todos. Denunciamos las estaciones de metro, pero igual fueron a la Plaza de la Dignidad diciendo, démosle, no una marcha contra la violencia, una marcha por el cambio. Entonces, de algún modo, todos toleramos un nivel de violencia que después se nos hizo insoportable con la estupidez del que no baila. No pasa. Después de, este es un poco como todos los procesos pre-revolucionarios, decaen. En esa decadencia se le ocurrió una idea al gobierno, a mi juicio, yo no lo suscribí por si acaso, un proceso insuficiente, pero bueno, este. Dijeron, magia, el problema es la constitución. Llevamos dos años y tanto discutiendo esto y tenemos un texto que tiene problema el auto, tiene problema. Pero ese auto tiene más chances de volver a echarse a andar que la anterior. Ya, pero deja de decirte algo. Sobre ese texto había mucha esperanza. Yo creo que estoy interpretando en general la ciudad, ¿no? Sí. Una esperanza del 80%. Todo de acuerdo. Mucha esperanza. Una esperanza del 80%. Entonces, no hay... La perdimos. Eso es un hecho. ¿Ah? Éramos del 80%. No. Mira, yo llego a este debate de perdedor, porque éramos el 80% y este gobierno está rompiendo la racha histórica nunca antes. Ni Salvador Allende, ni Pedro Aguirre Serra, nadie en la historia de Chile contaba con el 80% de apoyo. Si es verdad que hoy día tenemos 40%, es que perdimos la mitad. Ya, pero que ahí estamos. Lo perdimos él. Pero solo una pregunta. Perdimos a Manuel José. Era de este lado y se posó para el lado. No hay... Hablemos con la verdad. Sí, pero no hay una trampa. Déjenme ponerles una provocación. No hay una trampa al decir lo que vamos... A lo que vamos a responder en el plebiscito de salida. Carácter obligatorio. Es si nos quedamos con la constitución del 80% o si nos quedamos con esta propuesta de constitución. Cuando la verdadera pregunta de la votación es, ¿usted aprueba o rechaza ese texto? Ese propuesta. Pero mira, es que eso... Ese texto. Pero eso tiene una explicación. Es porque el texto tiene cosas buenas. El reconocimiento de los pueblos originarios. Los derechos sociales. Los derechos sociales. Todo el capítulo ambiental. El capítulo ambiental. Los animales. Pero en la base, en la base, tiene cosas muy graves y muy mal hechas. Entonces, primero hay que preguntarse, ¿por qué vamos a ver? ¿Por qué estamos discutiendo cambiar algo que ni siquiera le hemos aprobado? Imagínate los problemas graves que tiene que los propias personas de centro izquierda. Segundo, aclarar que el 78% de los que votamos apruebo apoyábamos a Boric. Así que Boric no tenía el 80%. Yo lo que aprobaba era una nueva constitución reconociendo todo el forro que tenía la del 80% que para mí está muerto. A eso me refería con el apruebo y la tenanza del 80%. Por eso mismo que esto de informar que los del rechazo seamos capaces de decir esto y ojalá firmado. Esto es lo que hay que cambiar. A ver, yo me la voy a jugar porque tiene que haber una nueva constitución. Ya, pero dentro de ese cambio usted dice el sistema político. Pero es muy grave porque, mire, yo te decía una cosa. Ahora también que usted como senador diga que hay que reponer el Senado trabajando en el Senado. Digo, bueno, o sea, que así pega. Ah, al fin. Yo tampoco quiero que se acaben los matinales en la Constitución, digamos. No, no, a mí los noticieros no me los tocan. Entonces, claro, si los senadores aparecen desde el momento de la reposición del Senado, hay una lectura que es obvia que hace la ciudadanía. No, no, seamos serios. El gato. No, no, no. Yo te he explicado. Compañero Sandón, ¿puedo explicar el tema? Por favor. A ver. Justifique. Si usted me consigue y logramos sacar una ley que los senadores puedan renunciar, yo renuncio mañana, no tengo ni un problema. Me encantaría volver a ser alcalde, ¿ok? Yo no estoy defendiendo mi pega. Yo lo que estoy defendiendo es algo que he vivido y que no conocía. Entonces, es lo siguiente, de que el poder, sea Senado o no sea Senado, tiene que tener contrapesos. Sea lo que sea, pero contrapesos. Porque si hay, como se hizo aquí, se hizo una Cámara de Diputados con omnipotente, o sea, un personaje de derecha o de izquierda, se puede transformar fácilmente en un dictador democrático, puede cambiar lo que quiere con mayoría simple. La gente entiende poco esto, pero el que existan dos Cámaras, la que sea. Pero si existen dos entidades, la propuesta. Sí, pero hay una Cámara que no, de 103 derechos sociales, solamente tiene tres. Bueno, es cosa de dotar a esa Cámara o a ese Consejo con mayores atribuciones. Pero no es necesariamente una exigencia reponer el Senado como ya lo conocemos. Lo que pasa es que lo que me importa a mí, que sea Senado o no Senado, cámbienlo como quiera. Ya, a usted le importa que hablemos de concreto. Que haga contrapesos de que exista una posibilidad de conversar y llegar a acuerdos y que nadie arrase. ¿Por qué este texto tiene? ¿Y por qué usted cree que al Pleno llegó la idea de terminar con el Senado a todo esto? Porque ahí había mucha revancha entre mucha gente. ¿Quiénes? Entre todo el mundo, porque además, yo te digo que ahí había... ¿Por qué aparecieron los senadores en el baile? ¿Te tiene alguna mirada? Yo la, mira, yo, yo hay una cosa que... ¿Algo habrán hecho? Mira, sí, pero es raro, es raro. Sospechoso. ¿Sabe por qué es sospechoso? Porque en el fondo, las críticas que se le hacen al Senado son súper válidas y también en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por cuál eligieron? No, nadie, nadie criticó a la Cámara de Diputados. No, perdón, la Cámara de Diputados tiene la misma desaprobación que el Senado. No, estoy hablando de cómo se dio la discusión en el Pleno. Por eso, porque era... Y en el Pleno, efectivamente, el Senado fue un blanco. Por supuesto. Sí, José, pero en el mismo Pleno se llevó hasta bien adelantada la idea de tener solo una Cámara. Sí, sí, pero siempre pensando en la eliminación del Senado. Pero ya, pero... ¿Por qué el Senado aparece en la discusión? Pero sí, porque en el fondo, aquí hay varias cosas que están escondidas a mi juicio. Cuando tú tienes una Cámara, solo una Cámara, que no tiene contrapeso, que además tienes quórum, que son súper bajos a alguno, tú perfectamente... Mira, lo extraño que en esta Constitución no se define el sistema electoral. Porque si usted no lee, efectivamente, en el diseño o en el ejercicio de la labor del Senado hubo también malas señales para la ciudadanía. Pero malas, pues... Por eso, si usted quiere volver a reponer una institución que es parecida, tiene que saber de dónde viene, porque se va a repetir el mismo patrón. Yo lo que quiero es que exista lo que sea, pero que tenga contrapeso. Se llame Senado, Cámara, lo que sea, y a lo mejor distinto. Si hay contrapeso. Pero a ver, no, pero déjeme terminar. Aquí no hay contrapeso. Y les voy a dar un puro ejemplo. Por ejemplo, aquí resulta que hay muchas leyes que se pueden cambiar con la mayoría de los diputados presentes. ¿Qué pasa? Que extraño, por ejemplo, que aquí no esté definido el sistema electoral. No está definido. Igual que la del 80. Pero si la del 80 murió, compadre. Pero la mayoría de las constituciones no está el sistema electoral. No, no, déjate. Pero define ciertas normas con los quórums para que no una persona con una mayoría simple pueda cambiar la democracia. Pero es la democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, aquí se usaron las mismas trampas que usaron Jaime Guzmán y su gente, ahora para el otro lado. Eso es lo que pasó. Entonces, mira, cuando tú ves que la gente está enojada, ¿por qué? Por darte un ejemplo. ¿Cuál es el problema que la gente tiene en la calle? La delincuencia. Aquí, aquí, los derechos los tienen los presos, no las víctimas. Aquí el Estado les asegura un abogado a los delincuentes. Ya, pero espera, espera, pero bajemos la conversación. ¿Hay alguien en esta mesa que tiene que tomar un avión? Sí, te voy a llamar. Muchas gracias, yo me voy a cantar. No soy yo. Entonces, Marco. Hablo una cosa sobre esto, me tengo que ir, pero voy a Colombia al cambio de mando del presidente Petro que asume. La única muerte aquí es mi abuela. La constitución de 1980 no está nada de muerte. Absolutamente. Rige, se gana el rechazo. Usted, el 5 de septiembre se va a amanecer la mitad de Chile que era menos de 450 lucas. Va a seguir ganando eso el 5 de septiembre. Ah, y si el apruebo le sube a un millón. No, déjame terminar. Que termine la idea, que termine la idea. El 5 de septiembre, si gana el rechazo, usted se va a despertar con un poquito menos de frío, con los mismos sueldos, porque nos van a mejorar los próximos dos, tres años. Y va a tener un texto que es el de 1980. No la den por muerta, porque ese es el texto que va a regir nuestra vida. Texto que ya supuestamente, y estoy de acuerdo contigo, lo damos por muerto, pero no está muerto. ¿Hasta que lo reformemos? Ah, 32 años. 32 años intentamos. Yo mismo fui diputado una sola vez, nunca he querido volver al Congreso. 180 leyes presentes y siempre me dijeron, Marquito, tontito, el problema es la Constitución. Siempre la respuesta que me dieron, los conservadores fue, ese proyecto de ley es sobre electricidad, ese es sobre aborto, eso es sobre educación pública, no lo entiendes. Anda, está la Constitución. Pero ¿cómo le sube el sueldo? No me vuelvan loco. En 2022, por fin hay un nuevo texto, ahora tampoco. Entonces, no leyes, no mayoría, no Constitución. Marco. Pero seamos honestos. No, pero que digas cómo va a sube el sueldo. Hoy día, hoy día, este horno sí que está para estos bollos. Absolutamente. O sea, para los bollos de cambio, el horno ya está prendido. Gran noticia, solo un pequeño detalle. Gran noticia. ¿Cuál? Solo un pequeño detalle. Que el texto sobre el cual vas a reformar es el auto chocado o un auto que tiene tres ruedas. No, pero vas a reformar sobre los teléfonos. No es así, no es así. Solo un segundito, solo un segundito muy cortito. Es que eso no es así. Yo creo aquí que la política chilena ha puesto a los chilenos en una especie de camino sin salida. No es la política chilena. No, no. La discusión, la discusión. Muy cortito, porque hay mucha gente que está muy complicada, mucha gente, porque quieren cambiar. El apruebo promete que va a mejorar estos problemas estructurales que hemos dicho. No lo ha prometido. Pero no... No lo ha dicho. Se está prometiendo. No lo ha especificado. No lo ha dicho. Pero no hay ninguna garantía. ¿Qué es lo que dicen? Se va a meter el Frente Amplio, el Partido Comunista y ellos no me dan garantía. Por otro lado, en la derecha, dicen, si ganan rechazo, también prometen, cambios y todo. Y dicen, no me dan garantía. Tampoco lo han garantía. Ningún sector da garantía a nadie. Así es. Ningún sector da garantía a nadie. A nadie. A nadie. Que nos tenemos que ir a una pausa y no quiero garantizar. Pero si es justamente... ¿A qué venimos con cuestión? Yo lo que acabo de decir es que falta que los dos sectores hagan compromisos firmados de los cambios verdaderos. Y tenés toda la razón, te la compro. Pero lo que no compro es que porque gane el rechazo, vaya a seguir ganando 400 al NUCA. Y qué pasa, si gana el apruebo, te gana subir los sueldos. No. Dí la verdad. Pero no estás alegre. Primero calma y respirar. No inventes algo que no he dicho. Escucha mi frase. No, pero espérate. Porque el tipo, no te pases. Pero termina... No te pases. Termina la palabra. No te pases. Termina la palabra. Pero esta discusión sigue. Nosotros le deseamos un feliz viaje a Marco Friques Sominami. Agradeciéndole que haya estado con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias. Oye, no, estaba pensando en lo que cuando iniciamos el programa hoy día había una señora que decía a mí, lo que más me preocupa es la salud. El tema de la salud para mí es fundamental. Yo sé que hemos discutido mucho el sistema político, plurinacionalidad, en fin. Son diferentes dimensiones. Ayer 100 indecisos abordó el tema de la salud. Yo vi un pedacito, pero me lo perdí en su totalidad. ¿Cómo estuvo ese debate? Estuvo muy, muy interesante. ¿Lo viste? Lo vi. Muy bueno. Estuvo muy interesante. Yo creo que se despejaron varios puntos y podríamos conversar de eso también con el senador para conocer su punto de vista respecto de la propuesta. Gran parte de la discusión mediática se ha centrado en si desaparecen o no las CISAPRES, ¿no? Que ese es como uno de los argumentos potentes. Lo más probable, todo el texto constitucional, es que desaparezcan y se transformen en algo totalmente distinto a lo que son. Ahora, lo que hay que entender como en el sistema de salud es lo siguiente. Hoy día tenemos aproximadamente el 77%, entre el 77 y el 80% de la población, hoy día funciona bajo la modalidad de FONASA. Del sistema público. Del sistema público. 3.3 millones de beneficiarios tienen actualmente la ISAPRES si sumamos a los afiliados con sus respectivas cargas. Entonces, lo que va a suceder ahora es que no va a haber posibilidad de elegir si es que tú ese 7% lo pones en una ISAPRES o lo llevas a un FONASA. Todo al sistema público. Va todo al Sistema Nacional de Salud, como se le llame. Algunos han dicho esto va a ser un mega FONASA, da lo mismo el nombre. El tema es que ese monto sí va a ser obligatorio de cotización en un fondo común para todos. ¿Ok? Entonces, la segunda discusión que surge es, ¿qué pasa si es que yo quiero pertenecer a un sistema privado? ¿Por qué la salud pública no me da garantía? Bueno, y porque un poco eso responde a la realidad que tiene hoy día la propia salud pública, ¿no? Que no ha logrado generar, pese a toda la inversión que se ha hecho, estrategias que realmente vayan a ayudar a la población. Y baje la lista de espera, las personas puedan tener atención médica, etc. Entonces, para aquellos que quieran efectivamente una atención privada en el mundo privado de la salud, van a tener que pagar por lo que hoy se conoce como un seguro complementario, que obviamente tiene que entrar a reformarse, porque ninguno de los actuales podría aplicarse en este contexto, en este escenario. Y por lo tanto tendrías que pagar más, pagar el doble. Por lo tanto tendrías que pagar más. Mira, yo ayer hice estimaciones, conversé con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, además transversal, de gobiernos de derecha e izquierda, un hombre que conoce muchísimo esto, van a presentar de hecho un estudio ahora durante este fin de semana. Y analizábamos más o menos cuánto puede costarte un seguro complementario. Es decir, yo quiero una atención privada y quiero acceder de manera más rápida o de mejor calidad tal vez a la atención privada. Hoy día un seguro bastante precario, complementario, cuesta entre 30 a 40 mil pesos. Ahora que no va a ser complementario. Que no va a ser complementario, no. No va a complementar nada. Exacto, pero estoy, digamos, tratando de hacer una comparación sobre ambientes que no se pueden comparar. Dame un segundo. Pero los expertos dicen que en un sistema distinto, en este Sistema Nacional de Salud, donde la cotización obligatoria del 7% va al fondo común, si es que yo quiero tener algún tipo de atención privada, el costo aproximado de cada uno de esos seguros por persona va a ser de 100 mil pesos. Un segundito antes del senador, para poner la otra parte, la otra mirada de los defensores de este nuevo esquema que se quiere plantear para la salud en Chile, es que con todos cotizándose en este nuevo, único esquema de salud, por cierto, los jóvenes, las personas que menos se enferman, no usan el sistema y va toda su cotización, y con esos recursos se podría mejorar el sistema único y colocar mejores prestaciones para la gente. Eso es lo que dicen los defensores de este nuevo esquema. Habría que verlo, porque en contraparte la crítica es, el sistema público tal como está, y ya está muy complicado, lista de espera, todo lo que sabemos, si se va todo el mundo para allá, se va a complicar aún más. Pero solo quería poner ese matiz de la mirada de los... No, 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 justamente, oye, pero ojo, yo estoy explicando de qué se trata, No, 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 por supuesto, vaya de eso, el argumento central, y aquí se lo entrego el senador, es, si hoy día, y que es lo que le planteaba Tomás Morchati ayer, si es que hoy día el sistema, con todo lo que se ha invertido en el sistema de salud, no ha logrado salir adelante y dar esa atención que las personas merecen, ¿qué pasa si le metemos una carga de 3.3 millones de personas más? Le metemos recursos, pero también le estamos metiendo una carga de 3.3 millones de pacientes más. Mira, seamos justos, ¿por qué yo dije que a este nuevo texto de concesión le faltaba calle? Es porque resulta que el ideal sería tener un sistema público, como pasa en algunos países, como en Inglaterra, Europa, y Europa. El sistema inglés es el que están mirando. Yo fui y lo conozco, ¿ya? Y que funcionara sería maravilloso, y que si alguien quiere pagar hotelería, lo pague, eso es claro, porque en muchos países de Europa la gente, aunque tenga plata igual, va al hospital público y listo ya. Pero sobre la base de lo que estamos viendo hoy día, es inaplicable lo que están diciendo. Primero, porque este país, esta constitución, no reconoce que hoy día existe una tremenda clase media, que antes no existía, y que hace un esfuerzo inmenso para tener una salud, porque la otra no tiene cobertura. Porque la salud pública chilena es buena. El Sotero del Río, que es mi hospital, es extraordinario. Si el problema es que para poderte operar, tenés que ganarte el loto por la lista de espera. Y no se le olviden que la presidenta de Chile, cuando era ministra de Salud, hizo un programa y dijo que se acababan las filas. Y hoy día en Chile mueren alrededor de 25 mil personas en lista de espera. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué desarmar un sistema en vez de mejorar el otro? ¿Cuánto nos demoraríamos? ¿Cuánto, fíjense, ahora se parte construir el hospital Sotero del Río, ¿saben cuánto se demora construir un hospital? Siete años. Por lo tanto, esto mal hecho va a significar, primero, que cada persona de clase media va a tener que pagar 100 mil pesos por persona si necesita una atención que no se la va a dar el sistema público. Porque no está la infraestructura, porque va a haber un problema de que los médicos dónde van a trabajar, porque las ISAPRES pueden quebrar y queda mucha gente... No, 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 no Gracias por ver el video.